¿Qué es la fibra? Hay señores, un regidor, una autoridad del ayuntamiento de San Pedro de Macorís forma parte del grupo que fue atrapado por la DNCD. Del grupo que atrapó la DNCD en San Pedro de Macorís. La DNCD hizo unos operativos allá en San Pedro y participó en unos operativos junto al Ministerio Público. Y allí, pues hicieron varios allanamientos. Y en uno de esos allanamientos fue capturado el regidor de allá de San Pedro de Macorís. Fue atrapado un regidor de San Pedro de Macorís. Este regidor que fue atrapado allá en San Pedro, pues está entre el grupo que fue capturado en un operativo de la DNCD. Cuando agentes de la DNCD y miembros de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, bajo la coordinación del Ministerio Público, apresaron a un regidor del municipio de San Pedro de Macorís durante allanamientos, lo vinculan a una poderosa red de narcotráfico y lavado de activos. Se trata de Hualqui Cuevas Charles, quien es el regidor electo por el Partido Bloque Institucional Socialdemócrata, el vice. También fue apresada Pamela Violeta Astacio. Según la investigación, ambos formarían parte de la estructura de narcotráfico que lideraba Junior Santos Restrepo, que junto a otros guarda prisión por el ilícito. Las autoridades desplegaron múltiples allanamientos este martes en contra de varias personas ligadas a la poderosa red e intervinieron una casa, dos apartamentos, así como tres locales comerciales, donde ocuparon seis vehículos, un arma de fuego, dinero en efectivo, entre otras evidencias. La DNCD indicó que se ha establecido, mediante labores de inteligencia, que el grupo es parte de una estructura de narcotráfico internacional que enviaba drogas a la vecina isla de Puerto Rico, Estados Unidos y Europa a través de lanchas rápidas y aeropuertos y puertos del país. Más de 500 agentes y militares acompañados de cinco fiscales realizaron un total de seis allanamientos en el Distrito Nacional y San Pedro de Macorís. Intervinieron una casa, dos apartamentos, así como tres locales comerciales, donde ocuparon seis vehículos, un arma de fuego, dinero en efectivo, entre otras evidencias. De acuerdo a las autoridades, en septiembre del 2023, ocuparon un drin, una casa de cambio, una villa y dos apartamentos, dos fusiles, un AK-47 y un calibre 5.56, una escopeta, cuatro pistolas, entre ellas una Fire 7, dos gloves y una vereta, dos chalecos, antibalas y municiones de distintos calibres. Además, confiscaron cuatro vehículos, 512 mil 850 pesos, 14 mil 896 dólares, relojes, prendas, celulares, equipos electrónicos, documentos personales y otras evidencias. A esta estructura se le han incautado propiedades por valores millonarios, que incluyen villas, casas, apartamentos, prendas, relojes, armas de alto calibre, vehículos de alta gama, entre otros bienes, dice una nota de la Dirección Nacional de Control de Drogas. La Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la DNCD indicaron que siguen profundizando la investigación para ubicar posibles bienes e inmuebles, así como apresar otros implicados en esta red de narcotráfico y lavado de activos. Ahí está, señores, el regidor Ubaldi Cuevas Chávez, detenido por las autoridades como parte de una estructura criminal, como parte de una estructura criminal que estaría mandando droga al extranjero desde República Dominicana. Esperemos a ver si este señor logra, si este señor logra salir de esta, si logra librarse de esta situación. Esperemos, esperemos, esperemos a ver qué va a suceder, porque esto está caliente, pero muy caliente, lo que está ocurriendo ahora con un regidor, y un regidor del partido de Peña Guava. Ahí vamos a esperar a ver la reacción de este dirigente político, que yo creo que no va a ser otra que no sea que las autoridades hagan sus subtitulaciones y que la pague. O sea, debe ser la actitud de cualquier dirigente político que se vea afectado su partido con una situación como esa. Señores, seguimos con más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Las noticias que son noticias y que usted, que usted tiene que saber. No se mueva, porque ya vengo con el caso de Abel. No se mueva, porque ya vengo con el caso de Abel. No se mueva, porque ya vengo con el caso de Abel.